Ya es oficial, Zlatan Ibrahimovic vuelve al Milan y que mejor que hacer un recopilatorio de los mejores momentos de Zlatan Solamente te voy a decir una cosa, si te quieres reír, este es el vídeo perfecto para que te rías Si quieres seguir al tanto de todas las noticias de cualquier equipo de fútbol, descarga ya mismo OneFootball, link en la descripción Corre, o sea que estás esperando Ibrahimovic siempre se ha caracterizado por decir frases que quedan para la historia, por ser un jugador, bueno pues, para mi un poco infravalorado Porque es cierto que ha estado en grandes equipos y no ha rendido al nivel que se le esperaba, ser un delantero top mundial Y hoy ha saltado la noticia, ha fichado de nuevo por el Milan, eso sí, tiene un contrato solo de 6 meses Y tiene unos requisitos de hacer goles y hacer asistencias para que le renueven y siga en el Milan ¿Lo conseguirá? Pues vamos a ver lo que hizo Ibra cuando estaba en el Milan Mo Carré con el Tottenham habrá seguramente el domingo, es una semana en la que no hemos parado, lo dije Y vamos a tener doble vídeo por día, hemos tenido directo y vídeo ambos días Y no estamos parando en esta semana de navidad, especial navidad Y suscríbete hombre, que es gratuito, te puedes suscribir, aquí está, te puedes suscribir Y también me puedes seguir en Twitch, donde voy a hacer varios directos Y donde a los suscriptores, bueno pues habrá sorteo con los suscriptores de Twitch Así que ahora vamos Aquí está, le preguntan como ha jugado contra Holanda Dice que solo hay un enlatan Porque se ve Bueno aquí el periodista le pregunta que como ha jugado contra Aquí el periodista le pregunta como ha jugado en este partido y en el partido de hace 3 días Porque hubo, metió 3 goles o algo así ¿Cómo describirías quien en el latán le pregunta? Y dice lo siguiente Nunca había oído esta pregunta antes Creo que eres el único que no lo entiende Deberías preguntar a la gente que conoce a Slata Se ríe Es un cabrón Este chaval Correcto, le pregunta que El cambio, ¿no? El cambio de jugar también El entrenamiento empieza cuando yo diga Este chaval, tío, de verdad Tiene el ego muy subido Tiene el ego muy subido Aquí habla de Guardiola Y a Guardiola lo denomina como el filósofo Dice que fue su problema Recordaros que Ibra ha estado en varios equipos Uno de ellos el Barça Dice que los primeros meses Fue todo bien Pero dice que pasó algo con Guardiola La verdad es que la relación que tenía con Guardiola No era muy buena Y ahora pone el ejemplo de Mourinho Lo que siempre ha pasado con el latán Es que, bueno, pues hay gente que le cae bien Hay gente que le cae mal Es un tío muy cachondo Es un tío con el que te tienes que reír Porque es así Es que te tienes que reír con él Con el otro dice que era fútbol full Pero debería adaptar su juego Y ojo lo que viene ahora, ¿eh? En base a los jugadores que tiene Después de haber pagado 70 millones por mí Dice Ojo, ¿eh? Debes cambiar el tipo de juego por mí Tremendo Se le va de las manos a Ibra Ojo esto ¿Estás enfadado? Yo también Y lazo de dedo que es Maricón ¿Ah? Vale, pues me vengo a tu casa Eh, decir algo del latán Que es que siempre va de frente Y es algo, bueno, pues que no tiene mucha gente, ¿no? Que siempre va cara a cara Y le pregunta sobre Portugal Cuando tuvieron el playoff Que metió Cristiano dos goles Queremos estar en el mundial Y ojo lo que viene ahora Porque es que solo Dios lo sabe Y claro, el periodista dice Difícil, ¿no? Es difícil preguntarle Oh, yo creo que va no Seguidme, seguidme, no vayas a tu casa ¿Por qué no vayas a tu casa? No vayas a tu casa Que rayado Se le va, se le va de las manos Es que hay veces que se le va Y nunca ha ganado la Champions, eh Nunca Dice que no significa nada Bueno Bueno, Ibra es un personaje Es un personaje, es así Tenemos que decir que es un personaje Si no te ríes con él es que estás loco Deciros también Ponerme en comentarios Si pensáis que Ibra ha sido un jugador infravalorado Que, bueno, o sobrevalorado quizás, ¿no? Que no se le ha dado el bolo que lo mismo necesitaba O que se le ha dado demasiado bolo y no era para tanto Mi opinión es que se le ha dado mucho bolo Y tampoco ha dado otro mundo Estuvo en el Barça Era uno más Uno más No ha sido un delantero que ha marcado una época Sí, quizás por el gol que ha metido de Chilena Pero, bueno, ahora vamos a ver sus mejores momentos En el Milan, ¿no? Donde al equipo Al equipo que vuelve No sabría deciros exactamente En la época Es cuando estaba Puyol Messi Keita 2010 Pues no sabría deciros Estaba Robinho incluso en el Milan Vamos a ver los mejores momentos Dribbles, goles Dribbling de todo De Ibra Aquí al equipo que vuelve hoy Ya digo, es un delantero para mí Que si se hubiera centrado un poco más Podría haber hecho algo Pero, bueno Al final ha salido así Y vamos a ver sus mejores momentos Venga Ahí viene Champagne Ibra Como te gusta Como te gusta Es un jugador que siempre tramite espectáculo Aquí contra el equipo ¿Quién? Champions, si no me equivoco La revienta De algunos goles sí que me voy a acordar Hay algunos golazos Como por ejemplo este ¿Estaba también Ronaldinho? Sí, estaba también Ronaldinho Es que este Milan era una locura Con Ronaldinho, Robinho También Ronaldinho ya era su etapa Pues menos Menos Eh Exitosa Un nuevo caño ahí Aquí defin... Bueno, el portero se quita prácticamente La definición que tenía era perfecta Y como os he dicho antes Es la misma camiseta Sí, es la misma camiseta Aquí la pica muy bien Ya digo En el mano a mano era muy bueno Ahora pues tiene más años Es más complicado Le cuesta más moverse Medía mucho Fijaros Ojo Y nunca ha ganado la Champions Como hemos visto antes Es cierto que siempre ha sido un delantero De estar ahí en el área Siempre Mira este Bueno, niño ¿Dónde la pone? Ronaldinho ahí aplaudiendo Ronaldinho que jugaba bastante poco en el Milan Porque claro Le falta Bueno Un poco clase mundial Es bueno y ya está Es sencillo Hacía algunas cosas como esta Y está bien Está bien porque es un golazo Mano a mano Lo mano a mano era una locura Ahí el portero también La salida es complicada Fijaros como lo deja pasar Creo que era Kevin Pitts Boateng Es que el equipo Era Boateng Ibra Robinho Ronaldinho Atrás creo que estaba Gattuso Aquí de chilena Estaba bien rodeado en Latam Después Si no recuerdo después de este equipo No sé si se fue al Barça Al Inter Es que estaba en muchos equipos Ibra Estaba en muchos Aquí Bastante bien De fine Ha llevado el 11 Cuando estaba en el Milan Ahora veremos a ver que dorsal le dan Y a ver que tal rinde Porque el Milan No está en Champions El Milan está solamente en la Serie A Y a ver Que tal Sidor También con Sidor Este es un golazo del Barça Un golazo del Barça De Ibra No me acuerdo de este gol Pero mano a mano La pica Y ojo Estás tú que le ganas de cabeza Era otro rollo Este Milan Este Milan con estos jugadores Era otro rollo Ahora ya Era un equipo ganador No conseguieron ganar Ninguna Champions Hace mucho tiempo Que el Milan no ganó Ninguna Champions Este también es un golazo Fijaros También la Serie A Es un poco más fácil Vamos a decir Un poco más sencilla Que las demás ligas Aunque son equipos Que se encierran Son equipos que se encierran Para mí es más difícil La Serie A Que la ligan Es un rematador Le cae el balón ahí Y estás tú que lo fallas ¿Sabes? Si eso ya lo fallo Otro día Dice Bueno Que golazo ese Ibra De caño creo Y hasta si Hablar Hablar ahora Hablar ahora Que me estoy riendo Otro mano a mano Con la zurda Bueno con las dos piernas Claro Te da la asistencia a Robinho Robinho ahí Aquí se la fuma Él también Muchas veces Será un poco chupón Las cosas como son Mira a tus compañeros Pues pasala Hombre Pasala Pero también cuando le salen Esas cosas Pues dice Le aplaudo Y ya está Le aplaudo Este Milan Ya digo Era otro rollo Aquí tiene solo a Robinho Y define él Claro que la puede meter O fallar Pero tiene solo a Robinho Para dársela Hacerlo bonito Robinho y él Yo recuerdo un poco Que se enfadaba un poco Robinho Porque no le daba El balón muchas veces En Ibra ya digo que Aquí muchos goles de penalti Tiraba en los penaltis Ya digo que muchas veces Se la hacía el solo Se la fumaba Y decía pues lo que tenga que salir Saldrá Y hoy Vuelve Ibrahimovic Al Milan Justo con esta equipación Fue cuando estuvo aquí ¿Vale? Cuando estuvo aquí No cuando estuvo en el Milan Y vamos a ver ¿No? A ver que tal le funciona Yo Bueno pues a ver Si ahora le va mejor ¿No? Lo dudo bastante Porque tiene más años Pero lo mismo Ahora es capaz de meter Cinco goles de Chilena En cuatro semanas Que Ibra es así Que Ibra No te lo puedes esperar Que es un personaje Te lo digo yo Que es un personaje Y nada Espero os haya gustado mucho el vídeo Ya digo un vídeo algo diferente Me apetecía hacerlo Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Suscríbete si no estás suscrito Y déjame en comentarios Si te ha gustado este vídeo así diferente Lo podemos hacer con más cosas El otro día reaccionamos a los mejores goles de 2019 Y nos vemos Goodbye